Ya. Hola, hola a todas, a todos, a todos. Espero que estén teniendo una noche de viernes muy divertida y muy emocionante. Por mi lado estoy muy contenta de que estén acá en este transmisión de Facebook en este momento para el relajamiento de Tecnoresistencias. Y estoy muy emocionada y me siento muy feliz de poder compartir este proyecto y realmente esta iniciativa con todos ustedes, ya que viene siendo un proyecto que se ha trabajado por muchos años y que ahora ya podemos compartirlo a todos ustedes. Entonces, bueno, comenzamos. Bueno, Tecnoresistencias, que es nuestro centro de autodefensa digital, tiene sus raíces en nuestro proyecto con hiperderecho llamado Conocer para Resistir. Fue un proyecto que comenzó en el 2018 con el fin de encontrar los tipos de violencia de género y sus modalidades y cómo esto puede afectar a diferentes víctimas y cómo eso tiene también impactos emocionales, psicológicos, mentales. Y a partir de este proyecto que tuvimos, que ha sido muy bonito, y fue realmente gracias a todas las personas que compartieron sus experiencias y que compartieron sus historias pasando por casos de violencia de género en línea, que hemos podido crear este centro de autodefensa digital para todos ustedes y que lo puedan acceder, que tiene información actualizada y que tiene información reciente. Y también esto fue posible gracias a Chica Espinaca, que fue quien creó con toda su creatividad y pasión este mundo en Internet, que nos invita a repensar nuestras redes y nos invita a recrear lo que hoy conocemos en Internet y las posibilidades que realmente podamos acceder. Entonces, primero comienzo contándoles un poco la estructura de la web. Tecnoresistencias está debido en tres secciones principales. Una de ellas es Identifica, otra de ellas es Resiste y Denuncia. Y cada una de esas secciones está pensada para apoyar a personas que quieren tener información sobre violencia de género en línea según el proceso en el que se encuentren y según la etapa de vivir esta violencia. Así que, bueno, para empezar, les conto un poco Identifica. Y la idea de esta presentación es como emocionarlas, emocionarles sobre lo que es Tecno. Y ya después cada una de ustedes puede explorar esta página, este Universal Web por su propia cuenta y poder descubrir todo el tipo de información que necesitan encontrar. Y, bueno, en la página de Identifica, nuestro mayor objetivo era contarles un poco sobre qué es la violencia de género en línea. ¿Cómo identificar la violencia de género en línea? ¿Cómo saben si están pasando por un caso de violencia de género en línea? Porque muchas veces podemos ver agresiones en Internet, pero no sabemos muy bien cómo identificarlas o cómo defendernos frente a ese tipo de acciones, ya que no hay suficiente información al respecto. Y, habiendo identificadas esas características, nos es mucho más fácil proceder a defendernos. Lo más importante también es entender sobre la violencia de género en líneas que busca nuestras libertades en Internet, especialmente para personas que nos identificamos como mujeres, que pertenecen a la comunidad LGBTQ, otras decidencias e identidades que han sido históricamente marginalizadas y que no se han tenido en cuenta en el momento de crear estructuras, especialmente en el mundo digital. Y la violencia de género en línea específicamente, tiene como objetivo eliminarnos, tiene como objetivo incomodarnos, hacernos sentir con paranoia o con miedo de volver a vivir estos espacios que también nos pertenecen. Porque, si bien la violencia de género no es exclusiva a los espacios en línea, la Internet puede agravar estos comportamientos y puede hacer que tengamos muchas dificultades al momento de vivirla, incluso a nivel físico. Así que, bueno, en Identifica pueden encontrar varias maneras como la violencia de género en línea, que puede afectar de forma individual, o también de forma organizacional, y también pueden encontrar cómo defenderse contra eso. Algo también muy importante a considerar es que la violencia de género en línea, además de ser nociva en sí, también puede exacerbar la brecha de género digital. Y, pues, basándonos en esto, tenemos que estar muy conscientes sobre retomar estos espacios, sobre volver a reapropiarnos de la Internet y de este mundo que también es nuestro. Y de ahí nace nuestra segunda sección, que realmente es Resiste. Y en Resiste lo que nosotros queremos demostrar es que la Internet es nuestra, la Internet es un espacio que nos pertenece, es un espacio donde podemos demostrar nuestras perspectivas y contar nuestras historias. Y poder organizarnos también, porque realmente para Resiste hay un elemento muy importante y es la colectividad, la soberanía en línea, y poder crear una Internet que nos una a todas y a todes, y poder realmente expresarnos en este espacio. Y la página de Resiste es muy linda también, porque tiene muchas herramientas prácticas. Tenemos herramientas para crear seguridad digital y un modelo específico para el equipo de violencia de género en línea, lo cual es muy importante, porque muchas veces podemos identificar la violencia de género en línea, pero no sabemos cómo defendernos. Entonces, al Resiste es importante que podamos encontrar estas herramientas para poder volver a formar una relación con Internet de forma segura y de forma informada también, que es lo más importante. Y en Resiste también es muy lindo, tenemos una sección de sexting y de cómo relacionarnos entre nosotros de forma afectiva, lo que Candy Rodríguez nos va a estar hablando más adelante. Que también es muy importante considerarlo, porque ahora en tiempos de pandemia estamos viviendo muchas, muchas nuevas relaciones con la Internet y con lo que significan las plataformas digitales. Antes no era tan notorio, pero ahora sabemos que estos espacios también pueden transportar nuestras vidas a la Internet y tal vez a lugares que antes no habíamos visitado tanto. Entonces, en Resiste también estamos resistiendo desde el amor y desde la ternura, no solo desde proteger nuestras organizaciones de ciertos tipos de violencia. Y eso es muy importante entender que proteger la privacidad y la confidencialidad vienen desde muchos lugares y se puede presentar en muchas formas. Y nuestra tercera sección, que es nuestra sección de denuncia, también nace de la necesidad de informar a las personas que están viviendo un caso de violencia de género en línea y que no han encontrado información suficiente para lograr denunciar el sistema de justicia. Ahora, en el Perú, tenemos la ventaja de que existen leyes que nos protegen, pero sin conocer esas leyes y sin conocer los códigos penales que podemos traer al momento de denunciar, es muy difícil poder acercarnos a ciertas entidades y decir, oye, mira, eso es lo que nos está pasando. Entonces, en Tecno Resistencia, realmente queremos crear un espacio donde podíamos compartir esta información de forma muy asequible, que es lo más importante, porque muchas veces las leyes están en un lenguaje que puede ser intimidante. Entonces, en denuncia queríamos demostrar, podemos acceder a esta información, podemos informarla, y más importante, podemos encontrarla de forma gratuita en nuestro centro de autodefensa digital. y realmente, pues, al momento de denunciar, también hay que tener en cuenta que no es solo un proceso de acercarse a contar nuestras historias frente a una entidad, sino que también tenemos que vivir muchos procesos emocionales que tal vez no estábamos preparadas para hacerlo. Así que, ir con la información necesaria es muy importante. Y, a partir de Tecno Resistencia también, y de haber visto que la violencia de género en línea es real, que la internet la puede grabar, también en Hiperderecho hemos creado otros proyectos, como después de la ley, en donde también damos acompañamiento, en este momento estamos dando acompañamiento a cinco personas que nos han confiado sus historias y sus experiencias al haber llegado al sistema de justicia peruano sobre lo que ha sido vivir violencia de género en línea y lo que ha sido denunciar. Entonces, como pueden ver, ha sido un proceso muy extenso desde el 2018, en donde realmente hemos querido expresar las dolencias que se viven por medio de la violencia de género en línea y lo importante que es estar bien informadas, pero sobre todo, también la importancia de recordar que la internet es nuestra y que está lista para el disfrute, para la libertad y para compartir nuestras historias y que, habiendo conocido toda esta información, es mucho más fácil poder resistir y poder expresar nuestras perspectivas en estos espacios. Y bueno, con eso espero que estén lo suficientemente emocionadas, emocionadas, y les voy a mostrar un poco nuestro universo tecnoresistencias para que cuando lleguen a navegarlo les sea mucho más fácil entender nuestra página web. Cuando lleguen a navegarlo de autodefensa digital, van a encontrar las diferentes secciones que son las principales, identifica, resiste y denuncia. Y adicionalmente también tenemos otras secciones como análisis y recursos que son muy importantes porque son secciones que están viviendo, son documentos que siguen vida y que vamos a seguir agregando recursos, análisis, para que podamos entender esto a medida que las cosas avanzan y que más personas nos cuentan sus historias. En la página de identifica, por ejemplo, en el menú de la izquierda, en este momento está cargando, bueno, pueden encontrar también nuestra tecnobiblioteca. Y como pueden ver, en este menú es donde es nuestra navegación principal, en donde cada uno de estos títulos tiene más información. Y en nuestra tecnobiblioteca estamos tratando de publicar reportes, artículos, organizaciones que sean relevantes a la violencia de género en línea y que tengan información certera para que cualquier persona que entra a nuestro centro de autodefensa digital en cualquier momento pueda encontrar todo lo que necesita. También tenemos ciertos recursos en inglés. Después de visitar identifica, también puede navegar a resiste. SISTE, que es nuestro segundo universo, es donde pueden encontrar todas las herramientas y descargables para crear un plan de seguridad digital que se organice a tu nivel individual o a tu organización. Y acá pueden encontrar toda la información sobre protocolos, modelos de riesgos, ficha de documentación de incidentes, amenazas comunes, sexting seguro, protege tus redes. y finalmente en la sección de denuncia que es específica, más específica a las leyes en el Perú y al proceso de denuncia en el Perú. Pueden encontrar muchísima información sobre el código penal y sobre las leyes que nos protegen en este momento. Además, también, gracias a nuestra asesora y líder legal en muchas de nuestras investigaciones, Patricia Bravo, ella también hizo un sistema súper, súper inteligente para poder entender todas estas leyes con medio de emoticones para que cuando estemos leyendo estas leyes que pueden parecer difíciles de entender o con un lenguaje complicado podamos entender a qué se refieren exactamente. Y esto es una de nuestras iniciativas para que sea información accesible, que sea información que no está solamente limitada a un público que entiende y eso es realmente importante porque es lo que queremos llegar, un tipo de horizontalidad en donde todas podamos compartir y lograr que eso sea información accesible. Y bueno, finalmente, nada más y nada menos, esta página de Tecnoresistencias y todo este universo tampoco sería posible sin nuestro líder de tecnología, Edgar Guaranga. Si no fuera por él, esta navegación no sería tan fácil y tan entendible. Entonces, también muchas gracias para Edgar por todo este esfuerzo que ha puesto. Y bueno, ya para terminar nuestro crash course de cómo navegar nuestro sitio, nuestro Centro Abierto a la Defensa Digital, creo que es muy importante llevarnos el mensaje que sin entender que la Internet es nuestra, no podemos realmente apropiarnos de estos espacios y no podemos compartir nuestros vivieres y nuestras experiencias, nuestras perspectivas. Entonces, quiero que todos nos lleguemos el mensaje de que la Internet es nuestra y que tenemos que hacer todo lo posible para volver a llegar a estos espacios, para compartir nuestras vivencias y para lograr resistir a un sistema que no fue construido para nosotras y para nosotros. Y con eso le doy el paso a Denise y a Candy que van a seguir este lindo ciberaquelar el viernes. Muchas gracias, Dani. No solo por esa linda presentación de Tecno Resistencia, sino también por todas las palabras que has usado para describir este proyecto, porque en verdad como tú bien dices es un proyecto que sí nace desde acercarnos a la tecnología y acercarnos a la resistencia desde otros lugares, como tú dijiste, desde el amor, de la ternura, desde los cuidados mutuos y de hecho muchos de estos valores los aprendimos también de una compañera, de nuestra compañera Candy Rodríguez que hoy está acá con nosotros para contarles la historia también de cómo Hiperderecho conoce a Candy. Candy vino a Hiperderecho y vino a Perú en el 2019, estuvo con nosotras tres meses y bueno, ella estuvo acá en Hiperderecho como parte de un fellowship que facilita Google que permite a varias personas de Latinoamérica ir a trabajar en otras organizaciones y cuando Candy se interesó en trabajar en Hiperderecho para mí y para el equipo en realidad fue una gran noticia porque nosotros teníamos mucho que aprender, este era un trabajo que estábamos recién empezando en Perú y Candy tenía una experiencia y una visión muy única sobre cómo hablar de violencia de género en Internet desde el feminismo y desde la resistencia. Así que en verdad no tengo palabras para describir cuánto hemos aprendido de Candy y hoy al menos todas las personas que nos están viendo se van a ganar con el conocimiento y con las experiencias que ella ha dado Hiperderecho y que ha dado en muchos espacios en los que ella ha sido parte. Para que tengan una idea más o menos de lo que ha hecho Candy, Candy es investigadora y periodista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ella es de México, también es la representante en México de la organización Acoso Online que es una organización que ha estado trabajando en toda la región para crear conciencia y crear herramientas para abordar casos de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, también es integrante de la colectiva Mecha, investiga sobre violencia digital contra las mujeres, las disidencias sexuales, investiga sobre seguridad digital e investiga sobre derechos humanos, así que es una intersección súper interesante de la que podemos aprender un montón y además, por si eso no fuera poco, es amante también de la bicicleta y de las plantas, así que la tenemos acá con nosotros, gracias Candy por venir, ella ahora está acá para contarnos sobre la guía de autoformación de metodologías ciberfeministas, que son las metodologías que como ella les va a contar probamos acá en Perú, pero que ella desarrolló como les digo desde esta visión desde las pedagogías feministas, así que bienvenida Candy y listas para aprender de ti. Hola Denise, hola Dani, hola Dani, muchas gracias por todo el proceso que pasamos y que seguimos viviendo desde hiperderecho, bueno ya Dani y Denise, perdón, ay te dije Mavi, pues ya contaron más o menos pues a qué me integré, yo cuando llegué a Perú en el 2019 justo Tecnoresistencia se estaba pasando por un proceso en el que estaba creciendo y en el que estaban empezando este proyecto muy creativo y me parece increíble que es después de la ley, entonces yo tenía experiencia previa trabajando en México con organizaciones feministas como es luchadoras aquí en México había hecho la investigación para el informe de la violencia digital contra las mujeres entonces y a la par estaba colaborando y trabajando soy cofundadora de colectiva Insubordinadas y a partir de eso Insubordinadas fundamos un hack lab feminista que se llama La Chinampa que por toda la cuestión de la pandemia ahora está pausado y o sea es de verdad muy difícil llevar proyectos autogestivos este proyecto es completamente autogestivo lo manteníamos en pie Sol Morelos Esmeralda y yo entonces bueno yo llegué a Perú con todas estas ideas de compartir conocimiento de compartir conocimiento con mujeres que estuvieran en situaciones de vulnerabilidad porque nosotras lo que lo que habíamos mapeado y habíamos investigado y a partir de los talleres que habíamos estado dando es que desafortunadamente todo lo que tiene que ver con internet y tecnología son temas centralizados que son para nosotros personas entonces empezamos a dar los talleres en La Chinampa y justo cuando yo postulé para este fellow era con todas estas ideas o sea de trabajar desde una internet feminista y era el momento en el que Tecnoresistencias como que en realidad nos necesitábamos mutuamente y yo entré a Tecno en ese momento y bueno la tarea principal allá en Lima fue pues se nos ocurrió que era dar talleres estas ideas surgieron entre Mavi Denise y yo que eran dar talleres que abarcaran estos temas que abarcaran sexualidad que abarcaran tecnología que abarcaran derechos humanos defensa seguridad digital y entonces de ahí surge quiero compartir pantalla voy a compartir bueno surge la idea de hacer talleres que englobaran esto entonces se nos ocurrió hacer las jornadas feminismo y tecnología entonces en este proceso lo que tenía que hacer yo era justo los conocimientos que había adquirido en México compartirlos allá y la idea era hacer tres talleres en el lapso que estuve en Lima que fue de agosto a noviembre y el primero era se llamó mis notes mis datos mi cuerpo vamos a aprender cómo actuar en casos de difusión de contenido íntimo sin consentimiento el segundo fue ciberaquelarre contra los machitrolls que este estaba muy estaba basado en la campaña alerta machitroll que es una compañía colombiana que es generar estrategias de respuesta ante ataques digitales y el tercero era poder hablar de seguridad digital con perspectiva feminista en casos de emergencia desafortunadamente el tercero por cuestiones de tiempo no pudimos hacerlo pero bueno en realidad como llegar a otro país sin conocer en realidad a nadie más que mis compañeros de hiperderecho y que en realidad solo los conocía por internet pues fue un reto entonces estas jornadas eran precisamente tenían el objetivo de que generáramos comunidad con la comunidad feminista en Lima y bueno estos talleres los realizamos junto con Hogar de Chu que me parece que ya no existe en este momento y Serena Morena la idea era que cada taller fuera con con un grupo específico sin embargo como les digo por el tiempo no se dio entonces la idea era como que pudiéramos compartir esto y que fuera desde una mirada ciberfeminista y hackfeminista o sea por hackfeminismo que ha sido también el aprendizaje de mi compañera Irene Soria de Yomar Rovira que es el vamos a hacerlo juntas vamos a apropiarnos de las tecnologías y justo también esto surge y es el aprendizaje desde la chinampa de hacerlo desde un feminismo popular o sea basarnos en un feminismo que es una propuesta de Claudia Carol me parece que es precisamente el vamos a juntarnos para hablar desde nuestra realidad e intentar cambiar nuestros contextos entonces la metodología de esta guía va desde ahí desde un feminismo popular que fue que fue más no fue más es lo que hemos generado desde la chinampa entonces justo en la chinampa lo que hacíamos era dar talleres venían otras compañeras porque también nosotras no tenemos el conocimiento absoluto sino es la idea de compartir con las otras y con los otros con los otros con toda la comunidad en general y era precisamente esto aquí a la chinampa vinieron a dar más de 13 talleres en un lapso de un año compañeras de otros países de otras regiones incluso vinieron de otros estados o sea de eso se trata y desde ahí fue la idea de construir esta guía desde ese posicionamiento porque también nosotras en México y también personalmente nos asumimos como mujeres de la periferia con mi colectiva que en verdad vivimos en zonas que no son tan privilegiadas entonces fue lo que más o menos intenté compartir en Lima y que fue de ahí que surgió esto y también está basada en una pedagogía popular feminista que bueno también las compañeras de cantera que es una colectiva escribieron una guía precisamente de esto y yo cuando la leí de verdad que me explotó la cabeza y lo conecté completamente con lo que estábamos haciendo en ese momento en hiperderecho desde Tecnoresistencia que era crear conversaciones talleres encuentros en el que nos pudiéramos escuchar todas y también es importante también hablar desde ahí de que pues nos validamos unas a las otras y que también todo lo que aporte cualquiera es importante y que no se trata y que no es hacerlo desde desde una educación este jerárquica sino que se dé lineal que estos talleres se puedan dar desde esa perspectiva y bueno ya de ahí esa es la metodología en la que está basada esta guía que les comento es el aprendizaje de varios años y que no solamente surge de mí sino son propuestas que hemos venido trabajando un montón de compañeras en toda la región no solo en México también en Latinoamérica en Chile en Perú en Bolivia en Colombia o sea son todas estas juntadas que hemos hecho virtuales y también físicas cuando no estaba la pandemia que hemos hablado de cómo dar talleres de compartirnos nuestras experiencias y ya de ahí surge esto entonces pues como les digo ay perdón como les digo la guía está escrita entonces mi idea es que precisamente al ser un documento que está online y que es abierto cualquier persona o cualquier grupo pueda replicar estos talleres los tres talleres en realidad lo que hice en esto fue escribirlos detalladamente qué pueden hacer para replicar lo que necesitan y en realidad intenté también que no necesitaran mayores cuestiones técnicas más que o sea una computadora y acceso a internet para poder descargar los archivos y puedan darlo en este momento por la pandemia online o también si se pueden juntar si las condiciones se los permiten de manera física entonces al final de cuentas esto es es el trabajo que he venido haciendo a lo largo de los últimos tres, cuatro años en todos los talleres que he impartido y es compartirlo para que otras compañeras puedan dar estos talleres y no haya intermediarias también para mí es muy importante que exista un proceso en el que las mujeres se independicen que no hayamos este formadoras sino que de verdad puedan leerlo y puedan este replicarlo con quienes quieran y en estos tres ejes o sea el primer taller es un poco presentar el proyecto acoso.online tomar las herramientas que ya están también en el espacio virtual y que son gratuitas y que pueden descargar en cualquier momento y o sea algunas de ellas están en español y en portugués entonces es hablar de sexting seguro de difusión de contenido íntimo sin consentimiento cómo reaccionar ante esto cómo hablar con nuestra comunidad al respecto de este tema porque si no hablamos de violencia digital se sigue invisibilizando y se sigue normalizando entonces el primer taller va de esto el segundo taller va de hablar de que los ataques digitales están presentes y qué vamos a hacer para combatirlos o sea porque una cosa es que puedas denunciar y que hagas todo un proceso que puede ser legal o puede ser en plataformas pero también necesitamos en comunidad responder ante esto entonces ahí viene una serie de estrategias de cómo podemos hacerlo y también para que las personas que lo lean se ideen lo que esté en su contexto y el tercer taller está pensado para personas que sufren difusión de contenido íntimo sin consentimiento o acceso no autorizado a cuentas puedan saber responder de manera inmediata o sea si bien estos temas la verdad es que también como lo menciona en la guía todo el proceso de seguridad digital es un proceso de aprendizaje entonces por lo tanto necesita tiempo entonces este material solamente es una breve introducción a cómo poder mejorar estos hábitos no van a darnos como el conocimiento absoluto respecto a los temas porque no también les mentiría y justo también la tecnología va avanzando tanto que muchas de las aplicaciones van cambiando y algunas cosas se van envolviendo obsoletas pero pueden recurrirse a estos materiales si les interesa dar un taller entonces es la idea de esta guía y fue lo que hicimos en Lima durante ese momento y bueno por un montón de cuestiones apenas estamos cerrando pero estamos muy contentos de poder presentarles este material y de verdad yo les invito a que lo usen y que lo modifiquen porque para eso si de verdad en su contexto no les hace sentido algunas cosas poco a poco van a poder ver que sí y que lo modifiquen y lo den a sus necesidades y bueno también ahora mismo el taller que vamos a dar está basado en esta metodología pero no es exactamente igual sino también ahora mismo lo modifiqué por cuestiones de tiempo y demás entonces pues eso y porque también es online y esos talleres en ese momento estaban pensados para dar los presenciales entonces bueno de eso va la guía y pues nada igual si tienen preguntas o cualquier cosa les podemos contestar con mucho gusto Mavi y Denise que fueron parte de este proceso van a hacer una van a comentarlo brevemente entonces pues las invito a que cualquiera de las dos que quiera pasar estaba esperando a ver si Mavi se ha animado o dirió muchísimas gracias Candy igual quienes nos están viendo por Facebook siéntanse libres de irnos dejando también preguntas vamos a compartir la guía que ya está colgada también en Tecnoresistencias que es un gran insumo para Tecnoresistencias también ya se lo vamos a pasar por ahí y en verdad a ver mientras escuchaba Candy yo reviví un poco el proceso que vivimos en el 2019 y creo que siendo muy honesta siendo muy transparente como fue había mucha incertidumbre también para el equipo de Hiperderecho para Mavi para mí para las personas que estábamos tratando de sacar adelante Tecnoresistencias de esta investigación porque no sabíamos cómo abrir la conversación sabíamos que era un problema la violencia de género en línea era un problema que estaba siendo sumamente normalizado nos había pasado mucho que cuando queríamos hablar de violencia en internet recibíamos comentarios como bueno internet es así o eso es normal cierras la pantalla y la violencia desaparece y en realidad nosotras ya sabíamos que ese no era el caso pero no teníamos necesariamente en ese momento métodos para poder tener esta conversación entonces cuando Candy llegó con esta propuesta y empezamos a explorar estos diferentes métodos que nos ofrecen los feminismos populares en realidad fue como ver una luz porque nos dimos cuenta que hablar sobre este tema no tenía que ser necesariamente algo que genere más miedo que genere más pánico que genere inseguridad en personas que ya están usando internet y están buscando una salida sino que más bien habían otras maneras y cuando revisan la guía seguramente lo van a notar muchas de las técnicas que Candy nos sugirió y que implementamos y experimentamos en estos talleres están basadas en el humor tienen muchísima creatividad hay muchos métodos basados en el arte y son por esencia métodos colaborativos que no requieren o que dependen de una sola persona que te está transmitiendo un conocimiento sino son experiencias para construir y para compartir conocimientos juntas desde la diversidad de nuestras experiencias entonces para Mavi para mí y Mavi también está acá en la sala no sé si se anima a contar un poco sobre cómo fue pero yo creo que vimos una luz sobre que había una manera para reapropiarnos también de este discurso sobre cómo hablamos de tecnología y empezar a reimaginar estos espacios a reimaginar las conversaciones a poder hablar también del placer de la identidad de nuestro cuerpo en espacios digitales desde un lugar desde nuestro propio poder y que no teníamos que hablar de la resistencia desde el miedo sino desde cómo nos reapropiamos de un espacio que es nuestro y cómo también conectamos con nuestro propio poder entonces en verdad yo como les dije al comienzo yo no tengo palabras para agradecer los métodos que Candy nos ofreció la generosidad con la que ella nos dio sus conocimientos y en verdad esta guía el hecho de que estamos publicando esta guía es parte del mismo espíritu o sea en realidad lo ideal como Candy les decía es que estas metodologías sean que sigamos experimentando no son una receta que tenemos que seguir digamos al pie de la letra sino son una invitación a experimentar a probar cosas nuevas a ser creativas la tecnología está constantemente evolucionando está cambiando lo que hoy es una buena un buen consejo de seguridad digital de repente ya no lo sea mañana porque la tecnología ya cambió entonces en verdad nuestro foco no necesariamente tiene que estar en darnos recetas de cómo usar la tecnología sino crear redes para poder tener estas conversaciones y para también poder darnos contención cuando se empiezan a generar estos espacios inseguros que nosotros podemos tomar y reapropiarnos y volverlos distintos volverlos a espacios donde como decía Dani como decía Candy podemos ser libres donde podemos contar nuestras historias donde podemos hacer arte donde podemos hacer poesía y bueno ya me emociona mucho que van a poder ver los métodos que Candy sugiere pero vienen desde ese lugar de la experimentación y desde la libertad entonces en verdad ojalá que empiecen a experimentar con estas metodologías y bueno si se animan sería genial que hasta nos cuenten que podamos mantener la conversación andando y no sé si Mavi también quiera contar un poco de cómo nos fue cuando hicimos estos talleres en el 2019 hola si totalmente no sé si se me escuchan bien si se me ven si bueno de hecho me sumo un montón a lo que ya comentaste Denise y creo que cuando empezamos nosotros un poco el post-tecnoresistencias que era esta investigación de violencia general en línea que ya les contó también Dani queríamos saber cómo poder también retribuir a la gente que nos había acompañado a las colectivas que nos habían ayudado contando sus experiencias expectativas y como dije desde a Denise había como un cómo lo hacemos y ahí perfecto en perfecto tiempo llegó Candy que tenía también esa experiencia de cómo aproximarnos y no solamente creo en la metodología que tiene la guía y van a poder encontrar todo detallado sino también en cómo poder entender relaciones interpersonales con otras colectivas o personas interesadas en seguir aprendiendo o tienes dudas sobre cómo acercarte a la tecnología y creo que con ello reafirmamos que también puede haber una metodología feminista incluso no solamente pensando en la metodología del taller sino en cómo podemos crear comunidad y seguir apoyándonos entre colectivas personas aprendiendo cada una de nosotras y sin este temor de cómo la tecnología es lo que nos va a comer o es lo más grande sino como estamos aquí todas queremos aprender y lo mismo que decías Denise creo que con Candy aprendimos mucho esto de es un espacio también para conocernos internet también es un espacio donde podamos crear emociones donde podemos conectar con otras personas donde podemos explorar nuestra sexualidad y está bien hacerlo y de sentirnos cómodas y seguras durante todos estos procesos que podamos tener entonces nada Candy te regreso el agradecimiento también a ti a Dani por la precisión de todo lo que has informado en Tecnoresistencias y por favor cuéntenos si usan la guía Tecnosfeedback cuéntenos en cómo le vienen implementando qué cosas les gustaría más que creo que sería muy bonito seguir en esa conversación Sí igual o sea justo los procesos como dicen ambas eran de cómo generar comunidad porque en ese momento desde México llevamos bueno ya un montón de años trabajando y hablando de violencia de género en línea y cuando llegué a Perú justo lo que comentan ahora como que en realidad estaba tan normalizado que fue fue un proceso bien difícil y hasta cierto punto como muy duro el acercarse con la comunidad feminista de Lima e intentar generar este proceso y luego generar un proceso como de en general con las mujeres pero yo creo que los talleres fueron muy increíbles la experiencia que tuvimos con las compañeras de Serena Morena en ese taller fue muy bonito porque justo también en ahí hablamos de eso a Selva ese taller fue en conjunto se les ocurrió hacer la habitación del placer que era hablar de el taller era hablar de cómo utilizar mensajerías seguras cómo hablar de sexting y reconocer la violencia de género en línea en este proceso y a ellas se les ocurrió que era importante también hablar del placer entonces hicimos esta habitación del placer donde era se le llamaron algo así como los cinco minutos en el cielo o algo así que era precisamente en el momento en el que hiciéramos uso de las tecnologías pero evocando el placer entonces Selva y Devay una habitación muy cool donde puso un montón de juguetes sexuales y espejos lucecitas rosas y a mí me encantaba y justo lo hablaba con Denise hace rato de que las chicas salían todas despeinadas y de verdad cambió la dinámica del taller entonces esto lo que les decíamos ahora o sea apropiense de este conocimiento y turnéenlo como ustedes quieran dependiendo de sus contextos sus necesidades sino más bien lo pensemos desde ahí de cómo acercarnos a nuestra comunidad hablar de estos temas que en realidad nos interpelan a todas porque no hay alguna mujer que no haya sufrido una forma de violencia y no solamente al hablar de violencia digital nos estamos refiriendo completamente a lo sexual sino hay otras formas que están un poco más invisibilizadas de las que no hablamos entonces es la es la invitación a que a que lo tomen a que se lo apropien a que lo modifiquen a que igual nos den el feedback para mí sería increíble que pudiéramos escuchar sus respuestas de pues cómo les fue qué les pareció porque este es es un proyecto que en realidad yo creo que ha sido muy colaborativo porque es el aprendizaje y la enseñanza de un montón de mujeres de toda la región o sea que de verdad ha sido de ahí de ahí surgen todas todas estas metodologías todas estas hablar de estas necesidades que tenemos las mujeres en el espacio digital entonces pues eso y bueno nada yo les quiero dar mucho las gracias por conectarse y por por escucharnos igual de verdad si tienen algún comentario estamos atendientes ahí en el chat no sé si alguien más quiera decir algo al respecto no Candy creo que ha cerrado esta parte del evento de la mejor manera yo nunca me voy a olvidar Candy nos ha dejado un montón de frases que con Mavi y el resto del equipo de hiperderecho siempre citamos porque se han sido como muy precisas unas ahí notitas de sabiduría y Candy fue la que nos hizo entender que la seguridad digital era un proceso ¿se me escucha bien o se cortó? era un proceso ¿se me escucha bien o se cortó? ¿me escuchan? ahora sí ¿sí? ya les contaba que Candy siempre siempre nos ha dejado muchas frases ahí muy precisas que nos ha ayudado a entender mejor estos procesos y una de esas es que la seguridad digital es un esfuerzo colectivo es algo que tenemos que hacer en colectividad en comunidad porque mientras todas nos cuidamos todas también cuidamos a las demás cuidamos a a las personas a las que queremos a las personas a las que queremos cuidar entonces esta metodología es también un esfuerzo de generar más colectividad así que espero que la usen con eso vamos a cerrar esta parte del evento pero muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y si ya saben si usan la guía por favor escríbanle a hiperderecho escríbanle a Candy para saber cómo les fue que tengan una bonita noche te diríamos chao